Debe existir el gran secreto Que nos permita tal vez añadir Cien letras más al alfabeto Y tengo fe al predecir Que alguna vez habrá palabras Que expresarán lo que quiero decir Y habrá también una balada Que cantará la ilusión que hay en mí Y alguna vez tendremos alas Para volar, volar y volar Y al terminar Cada por nada En una estrella poder Descansar En una estrella poder Señora Isabel Pilar está desesperada por... Señora, señora Llámale a la señora Rosaura ¿Al señor también? No, ahí no Háblale a la señora Rosaura Ella me puede ayudar Señora Señora Isabel No, no, no No, no, no No, no, no ¿De verdad ¿De verdad ya se siente bien? Sí, de verdad Ya me siento bien Insisto que espere a que el médico lo vea No, no, no Ya me siento bien De verdad ¿Quién iba a decirlo? ¿Rodolfo está resultando un buen hombre? Pues más o menos Bueno, por lo pronto El dinero que le dejó a mi mamá Nos está sirviendo para salir del apuro La bebé sigue malísima Santo Dios Mi mamá va a tener que pasar toda la noche en el dispensario Ay, padre ¿Qué cree que tenga mi mamá? Ay, hija Las cosas de la mente son tan complicadas Tu madre está bajo fuertes presiones y preocupaciones Y ante circunstancias difíciles El cuerpo reacciona de formas extrañas Mira tu caso Todavía ayer estabas con fiebres altísimas Pues sí, pero yo porque me resfrié Eso parecía Pero el doctor González dijo que no había resfriado Y mira cómo estás ahora Tan fresca como una lechuga Si hubieras sido resfriado No te hubieras curado tan rápidamente Bueno, pues es que dicen que la mejor medicina Es querer estar sano, ¿no? Claro que sí Pero por si las dudas No le des pretextos a tu cuerpo, ¿eh? No quiero que por descuido Vuelvas a andar mojándote y nada más Ay ¡Qué bruto soy! Se me estaba olvidando Toma La señora Silvia Najera dejó esto para ti ¿Para mí? ¿Para mí? No puede ser No puede ser ¿Quién se va a morir? No puede ser ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a morir? No, nadie se va a morir Nadie se va a morir nunca Todo, todo va a ser precioso Como en los cuentos de Ana Guillermo no debe enterarse ¿Sí me entiendes? ¿Verdad, flaca? Rosaura, por favor Yo no soy Alejandra No me tienes que tratar como una niña Y yo entiendo Que estando a unos cuantos días del concierto Con los ensayos encima Lo que menos debemos hacer es preocupar a Guillermo Ay, te quiero mucho No sé ¿Por qué me sucederá esto? Dijo, últimamente yo me mareo y me desmayo con frecuencia Debo recordarle que casi usted no comió nada Isabel Ay, Rosaura No Podía antes pasarme días sin comer Y no me mareaba y no me dolía la cabeza Y mucho menos me desmayaba Guillermo ¿Está en el estudio? No Está jugando con Alejandra Yo pensé que estaría trabajando No fue un buen día de trabajo, ¿verdad? No te preocupes Jugar con su hija le relaja Bueno Pues espero que recuerde que tiene la mano lastimada Con eso de que luego se ponen a jugar como dos chiquitos Se cayó el vino Y se rompió la copa Sí Este Que, bueno, pero Ya sé Mira Vamos a hacer una cosa Así Nadie va a ver nada Ay, con razón mamá Dice que eres un genio Ah Eso dice mamá Sí Tiene razón Tiene mucha razón tu mamá Entonces la señora Silvia es la reina ¿La reina? Pues sí Es la mamá del príncipe, ¿o no? Ah, pues sí Léanme la cartita otra vez Sí Mi querida amiga accidente Mi querida amiga accidente ¿Por qué te dicen así? Por lo de las atropelladas y... Ay, ya no te atropellas Síguele Mi querida amiga accidente Quiero disculparme por no asistir a oírte cantar como lo prometí Espero que no te hayas enojado conmigo y que por eso no hayas venido a mi fiesta Yo te estuve esperando Tienes que cantarle muy bonito a Dios para que Él esté contento y me ayude a ganar Si puedes verme en la televisión, hazlo Porque esa promesa sí la voy a cumplir Voy a ganar la carrera Cuando regrese te buscaré Y para festejar te voy a invitar mil malteadas Me voy a acordar de ti y me dará mucho gusto que no te puedas atravesar en el circuito Porque así será seguro que no tendré accidentes Saluda de mi parte a tus hermanitas Te veré al regreso Besos de tu amigo el accidentador Todo será precioso como en los cuentos de hadas Y yo pensé que nada más te quería ver la cara ¿Eh? No, 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 nada, nada, nada Terminen de comer porque hay que hacer la tarea y luego vocalizar y cantar ¿Y qué de la diversión? Sí es cierto Ya fuimos a la escuela Como que llevo mucho de castigo, ¿no? Está bien Vayan a jugar un ratito mientras se les baja la comida Ojalá no se les baje mucho porque con qué lleno esas barriguitas otra vez, mi buen Dios Pues sí, estuvo deliciosa la comida Bien escogido el menú, Sebastián Me siento alagado, señor Le haré saber a Matilda que la comida fue del agrado de los señores ¿Todavía está aquí, Matilda? Aún sigue aquí, señora, y seguirá ¿Hubo algún problema? Un visillo que hizo mal para la señora Rosaura Pero no volverá a suceder Pero no volverá a suceder A lo menos que la comida Wereldro en la Stadt